Ya íbamos con el tema de la coalición, hoy hay un desistimiento y bueno, pues el Partido de Acción Nacional retomará el rumbo en cuanto a qué íbamos a hacer sin coalición. Finalmente el partido tiene una estructura fortalecida, va, así es, sin problemas. Desafortunadamente digo, ¿qué más hubiéramos querido? Hubo la buena voluntad, ustedes lo vieron, pero pues al final de cuentas sucedió que el PT se desistió. El hecho de querer coaligarse con el PT, un partido de izquierda, precisamente que se buscó mucho más las coincidencias de buscar un cambio, del querer aportar cosas para el progreso y beneficio de Campeche. Una reunión con la militancia más representativa en el Estado, se hizo un análisis del trabajo que se ha desempeñado en los últimos tres años, el avance y además el trabajo relevante que ha hecho la diputada en el Congreso del Estado. Se llegó a la conclusión de que la coalición con la Acción Nacional no era la mejor opción para nosotros, además de que se hizo el compromiso firme con la dirigencia y en concordancia a lo solicitado por la Comisión Ejecutiva Nacional de que no va a haber más coaliciones. En este caso, ¿no lo habían analizado anteriormente? ¿Significa entonces que no hubo esa consulta por parte de la militancia? Perdón, pero es que hasta el momento es lo único que se les puede informar.